El aquel tiempo Jesús llegó a Campanabú Entrando a la sinagoga se puso a enseñar Y asombrados quedaron de ti Maestro tienes la autoridad de los espíritus a humildad Porque tú eres el santo de Dios que viene a orar Hagamos caso a Jesús, tú entubescas tu corazón Escucha su palabra de amor y decídela Maestro tienes la autoridad de los espíritus a humildad Porque tú eres el santo de Dios que viene a orar Que viene a orar A la sinagoga llegó Y muy fuerte gritó Un hombre poseído por un espíritu inmundo Que quieres con nosotros Jesús Más Señor tú ordenaste Cállate y salve Maestro tienes la autoridad de los espíritus a humildad Porque tú eres el santo de Dios que viene a orar Hagamos caso a Jesús, tú entubescas tu corazón Escucha su palabra de amor y decídela Maestro tienes la autoridad de los espíritus a humildad Porque tú eres el santo de Dios que viene a orar Porque tú eres el santo de Dios que viene a orar Y decídelo Señor de todo mal Que en este mundo hay Maestro tienes la autoridad de los espíritus a humildad Porque tú eres el santo de Dios que viene a orar Porque tú eres el santo de Dios que viene a orar Hagamos caso a Jesús, tú entubescas tu corazón Escucha su palabra de amor y decídela A eso tienes la autoridad de los espíritus a humildad Porque tú eres el santo de Dios que viene a orar Que viene a orar